Un pantalón, un bloco, un bloco que se marca, me lo compre en Adidas No, Adidas no, en Amarra Oye Beba, de verdad habrá chupistrim para visitarte al toque Unas napantillas que me gustan, que son las Jordac 850 soles, pantalón 40 soles Beba, ¿cómo haces para ligarte, Babis? ¿Cómo es que me sacara tan chancando? ¿Dame consejos para conquistar blanquitas cantantes? Estoy acá con mi pulserita que me lo encontré ayer en una discoteca Y acá mi pulsera de platita que me costó 300 soles Estoy acá con un anillo, un anillo de plata que me costó 4 ferros Y mi anillo negrito que me encanta ¿Cómo es, no? Lo más barato y lo más bonito 5 soles Y bye, nada más Au fin de hoy, valorizado de 1500 soles Ya chicos, eso es todo Así que Quiero oírlo ofrecer Uy, sí, hermano, qué hermosa Esa española tiene el mismo buzo que tú Sí es, creo Hoy sí es, huevón El mismo buzo Estoy triste porque me han hecho la maldad Los amigos de su enamorado dudaron de su poder Picante Uy, no me pasen ese video del pato, huevón Qué aburrido, tío Ya lo escuché 20 veces, hermano Ya, ese tío es gozo Ya, guau, ya chúpale la p... Tremendo pago en uno versus Le meto su lapo, hermano No importa, mi amor ¡Voy tener nalbo intentido! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Ya casi llego! ¡Ya casi llego! ¡Ahí voy! Oye, qué tal Qué tal reacción, huevón, eh No le iba a dar pero le guié la punta, pero... ¿Quién apuesta a esos clips antiguos, hermano? Vamos a ver Ubiciu se suscribió, gracias por suscribirte Ubiciu Cocoro para ti, Cocoro Besitos A él si le sale Este es del año de la pera Lo hice mas o menos Acá ven en el Viti a acercar A si le chuparas el nepe Para desvanear Se esta viendo Si se esta viendo A ver si es que me dicen algo Para hacer para que me desvane Llega un punto en el cual No, no quiero tocar el tema a fondo ya pero El Umban es Una noticia que alegraría la vida Cualquiera de los miembros de mi equipo Que dramatico El llavero en mi corazón Ah si si me acuerdo Acaba bailando el místico seguro Acá yo voy a bailar con el místico El místico Modo mendigo Se me cae el loco Si es Terco Terco es Wargio Que si El weón cree que es Wargio cree que es 7k Osea Estamos jugando Iwamalu Gomi es André Wargio es Wargio Y Blackman es el hombre No le puedes decir nada Va a morir en Sunday Por eso dicen que los Que los cusqueños Que los serranos Somos tercos Osea voy a contarles una historia Antes de la historia No aceptaba su error Nos dice Hoy sabes que Tu error Fue no decirme que era mi error Jajajaja Jajaja A ti de j*** Jajaja 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 ¿Qué hablas weón? ¿De qué casa... No te acuerdas? Osea este tío de hace 5 años Sea lo que habre dicho A hasta el dia de hoy Tiene ahí Guardadito Jajaja Jajaja Jajajaja Jajajaja Jajaja Ahs este clip a mi me acuerdo hermano Como si fuera ayer loco A ese se me ero Jajajajajaja Jajaja A la mierda es este clip, nunca he visto, primera vez que lo veo Lolera, dice Lolera, el título del clip es Lolera, o sea, debe ser una chica que juega LOL, ¿no? A ver, ¿qué dice la gente? Quiero ver los comentarios de la gente Ayer era educado, huevón, ayer era muy educado comparado a lo que era ahorita, mano Si tiene buen cuerpazo, huevón Claro, conociendo a Patrick, debe ser la flaca de alguno de sus patas Así que esto es normal, o sea, no hay por qué sorprenderte Cuando tenía cabello, ¿no? Quiero bajar de peso, huevón, siempre me olvido ¿Por qué pones clips de esto, hermano? Si sabes que no los voy a ver, me... Un toque, gente, déjenme arreglar esta mierda Se ha abierto, perdón, el stream de Yemar y se ha abierto el stream de Kelsey, se ha abierto el stream de Antaurus ¡Suelta tu bote, cerrado! ¡Suelta tu bote, cerrado! ¡Suelta tu bote, cerrado! ¡Abríguete! ¡Se ha abrido! ¡Se ha abrido! ¡Suelta tu bote, cerrado! Parece un señor de... es que es un señor de 60 años, huevón ¿Quién es ese, huevón? ¡El mano, huevón! Ese clip sí vale oro, ese sí es gozo, huevón Ese, por ejemplo, ese clip es de los de 10 de 10, huevón Sí, de hecho son dos realidades totalmente diferentes, entonces creo que por ahí esos temas siempre han sido importantes, igual yo también cuando te traje tu tribu de los Achanica tú no hablabas español entonces sí fue un tema un poco difícil esa transición pero al final aquí yo y tú hablando de dos ¿Ya te has dado cuenta que acá todos en la liga ya han empezado a tartamudear porque tu mote se pega eso es lo malo de traer así ¿no? todo el mote se pega y si güey güey acá estábamos en acá estábamos en el stream y no podíamos hablar rocerías, entonces nos teníamos que cagar pero sin decir rocerías por eso es que hablamos así educados como imbéciles pero tratamos de joder a la gente que grosso que grosso estoy dando ¿eh? ¡Quieres que ganen! ¡Oh! Uy, goce de su jueguito creo, papi 6 minutos pero bien combinado muy chévere Pero hay güiones que le meten todo así todo lo más caro pese es chusquedaya piensa que así le mete lo más caro no combina se ve horrible pero cuando sí se siente así al araco dos relojes en cada brazo 44 cadena de horas y tú lo ves y dices de este hueón se va a sacar un fierro ese es higo cuando no habían problemas cuando todo era paz no obviamente no había depresión no había ansiedad o qué cosa es que me han dado nostalgia papi a los de mi antiguo film yo creo que es cabrita no sé por qué pienso de su mano nosotros en nuestros tiempos de los tiempos de antes a golpes nos gustaban problemas problemas los de antes que tendrías que llevar una familia que alimentarla que darle hogar y ahora ya no eran problemas realmente ahora que es ir a la escuela estudiar y eso si quiere porque también se están contra de los maestros morgan uar